Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Oigan, hace unos días, bueno ayer o antier, estaba editando un vlog donde este granito se me ve enorme, así como si me hubiera picado algo. Y una de ustedes una vez me preguntó que qué me había pasado, porque si tenía así como acné aquí, seguido. Siempre tengo, miren, siempre me sale, me echo mis cremas para borrar las manchas, mis mascarillas, me vuelve a salir y es cuento de nunca acabar. Yo creo que es este, es un problema hormonal, porque yo, o sea, yo cuido mi cara, me echo mis cremas, mis serums, pero también otra cosa que de hecho Sergio me hizo burla ayer. Porque ayer me dormí con una mascarilla y de hecho sí me bajó bastante el granito este, porque me dijo de nada sirve que te cuides y todo eso. ¿Se acuerdan que hace unos días hice cacahuates? Dice, si la otra vez te atascaste todos los cacahuates porque literalmente yo me comí todos. Le di como muy poquito sacate, como no sé, dos días le di, pero o sea, me los acabé como en dos días y todavía me quedó. A ver, ¿es esto? Ah no, es mi pantalla, yo pensando que tengo una mancha. Es que los pequeños siempre agarran mi cámara y luego le agarran el lente y se ve ahí todo borroso, como, sí, como borroso. Me acabo de lavar mi cara, me eché mi serum, mi crema y protector solar porque voy a salir allá afuera a regar el pasto, aunque, aunque está nublado. Siempre, siempre debemos aplicarnos protector solar, aunque a veces nos pasa. Tenemos que cuidar nuestra cara, amigos, a pesar de que mis barritos por aquí, pero eso es como que, ignorennos, los tapamos por aquí. No, luego sí se me borran y es que es como que cuento de nunca acabar. Hace tiempo les grabé un video donde les platicaba sobre mi experiencia con los anticonceptivos y una cosa buena de los anticonceptivos es que no me sale acné. Cuando tengo, yo he utilizado el implante del brazo, el Nexplanol, el implante subdérmico, esa es la manera correcta. Me gusta más como se me ve mi chonguito aquí de lado. Ajá, tuve el implante subdérmico y estuve utilizando también la inyección que fue lo que más me engordó. Tengo esos videos por si quieren ir a verlos, ahí les platico más porque ahorita no me acuerdo de todos los síntomas que tenía. Ya no estoy utilizando ningún método hormonal y es por eso que me sale acné. Mes tras mes, cada que me va a llegar mi regla al principio, al final, ya no sé ni cuándo, me sale un muerto de acné. Y luego aquí su amiga Mariana comió unos cacahuates, pero así, o sea, me los acabé todos, amigos. Es que estaba bien rico así. Y este, pues, imagínate. Amigos, he andado aquí afuera, miren, les voy a mostrar. Ya la ve por ahí la cámara de los perros. Unos juguetitos. Y ahora ando por aquí. ¿Se acuerdan que les dije que quería aspirar aquí adentro? Porque, vean, está bien sucio. Aquí afuera ya limpiamos. Ay, mi chanca se me cayó. Aquí afuera ya limpiamos. Bueno, ese es el pasto y todo eso, pero aquí adentro no se mete la basura, pero tampoco sale la que está ahí. Entonces, pues, ya traje la aspiradora y una extensión larga para aspirar aquí. Y, pues, nada más. Ya anduve regando el pasto también. ¿Quieres aspirarla tú? Sí. ¿Aspírala pues? Bueno, Liam la va a aspirar. Mira, písale aquí. Písale ese. Fuerte, 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 fuerte. Ahí está. No, pues dale así. Yo ahorita, las esquinas ahorita, veamos. Y agua. Ahorita está incómodo de hacer, papi. Yo lo hago. La Katia anda ya de aquí el agua con los perritos. Oye amigos El día de hoy me la he pasado En la computadora Aquí en la cocina Miren, hoy iba a hacer hamburguesas Pero no se descansaron Pero ya saqué tarde Bueno, tenía que haberla sacado la carne Ayer en la noche Y la saqué hoy en la mañana Y vean, todavía está un poquito congelada Pero bueno, yo creo que la voy a La voy a guardar en el refri Porque ya no voy a hacer eso Les digo que tenía la computadora Porque tenía un desastre Ya limpié, aquí estaba lleno Pero de cosas Mi teléfono también lo estaba cargando Aquí tengo el cargador Por aquí tengo sopa enfriando Le eché un poquito de brócoli Ni se ve, yo creí que se iba a ver más Aquí hice la sopa Yo no sé por qué se me regó tanto Pero ahorita le voy a dar una limpiadita A la estufa rápida Para que quede limpia Aquí con todo esto Y pues nada más Yay, por fin Ya creo que me puse un poquito Más al día con ustedes ¿Ya puedo cerrar esta computadora? Ahora no, creo que no Porque quiero leer sus comentarios Ahorita que me acuerdo Voy a refrescar el video Y este Como literalmente acabo de subir el video Enseguida que terminé de editarlo Pues YouTube tarda un poquito En revisar los videos Viene todo eso Qué lindo ver los vlogs tan seguidos Ay, saludos amigas Saludos Gisela Sánchez Yoel Iset Ojoel Iset Estefany Morga Guadalupe Vásquez Y Frutis Novaldo Saluditos Ya iba a decir Mariana Vlogs Pero este es mi comentario Saluditos Y gracias Gracias por ver los videos Este Amigos Buenos días Ando por aquí Regando el pasto Mira, me está regando Dame, ya lo hago Esta rutina De todos mis días Regar el pastito Y pues ya va quedando mejor Excepto los días que llueve Los días que llueve Ahí sí me ahorro La 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 regada Ok, a ver Espérenme Es que Lian me está pidiendo Esta cosita ¿Están? Gracias Amigos Por fin el día de hoy Vamos a ir a cambiar Mi anillo En esta tienda Lo compré Pero creo que solamente Hay una tienda Ahí está la dirección Y todo Vamos a ir a cambiarlo Porque se le cayeron Dos piedritas Por aquí traigo mi otro anillo Para que cuando lo deje Me ponga el otro Y pues llevo el recibo Y todo Aunque me dijeron Que no era necesario Llevar nada Pero por si las dudas No quiero ir así Como que nada más Por eso Dame la mano ¿Quién Lian? Oigan, andamos aquí En H&M Ah, no, ¿verdad? Sara Le vinimos a comprar Llegan unas playeritas Pero No Quiero un suéter Así como el de Katy Una chaquetita Un jacket Pero no encontramos Así que Ya nos vamos Vamos a ir allá abajo Creo que este de arriba Se puede subir Ahí se ve H&M Allá afuera También ya vinimos A cambiar mi anillo Ya lo dejé Habiéramos de venir La otra semana Y me limpiaron este De gratis Creo que no se ve Es el que tenía anteriormente Y mi baby viene estrenando No, ¿verdad? No los vienes estrenando ¿Sí? ¿Tus Bad Bunny? Los tenis de Bad Bunny Ya estamos aquí en H&M H&M Venga, ya me ando midiendo Aquí los Los shorts Me gustó No está muy cortito Este Ni así Le traigo a la Katy Porque está de chilloncita Pero Como que me gustaría Que me quedara un poquito No sé Más flojito Allá pinté mi pantalón Y mis calcetitas invisibles Vamos a medir estos dos ahora Vamos a comprar macarrones Nunca los he probado Aquí en el mall Venden Ya estamos aquí formados Mira, de verdad Si le habíamos agarrado Carritos de estos ¿No había al principio? No, no había Es que no trajimos La carela de la Katy De haber sabido Y aquí rentan En esos carritos Pero ya está bien Son macarrones Ya pedimos Ahorita les digo Pedimos de Espresso machiado Chocolate De tiramisú Cookies and cream Y de Nutella Aquí está nuestra bolsita Ok, ya estamos aquí Aquí en la casa Vamos a probar Los macarrones A ver qué tal Compramos a la 29 ¿De qué quieres, baby? ¿De qué quieres? Dame el de tiramisú Es que el problema Es que no sabemos Este es cookies y cromo Pediste dos Sí El de tiramisú Hay uno nada más Nada más Es Este Sí, es este tiramisú De Nutella ¿Están buenos? Está buenos ¿Cugies y cromo? Está rico Ve por reino Córrele Ve por reino Ábrele la puerta De tío Para que mate reino Están bien ricos Amigos Para que coman más Córrele Aquí lo cierro Lo cierro Oigan amigos Están ricos Los macarrones Pero Macarrones Se escucha como si eran macarrones Creo que en inglés Se dice macarrones Pero lo siento Como que muy empalagoso Es como que uno Y ya La Katy está comiéndose el suyo Después de haberlo tirado Lo tiró Se enojó Y lo tiró al piso Amigos Sus berrinches de niña Pero sí Este Como que están un poquito empalagosos Nada más dejamos estos Ya me comí dos Yo creo Me comí uno de De cappuccino Creo No recuerdo de qué era Era así mi amor Empezada Ya nos trajo agua Ya ni les mostré Lo que comimos Ya terminamos Yo como siempre Soy la La última En terminar de comer Ustedes saben Dándole de comer A los pequeños Pues pedimos Lo men Lo men para los niños En camarones Y lo men Así para mí Encargamos bastante Sushi Este es mi favorito No este El rich roll Es mi favorito Y también este Que es el mango roll De mango Rollo de mango Y pues nada Aquí me voy a poner A juntar Y me voy a poner Y me voy a poner A juntar En cargo Aquí está Aquí está Aquí está el de los niños Pero bueno Los dejo Porque voy a Voy a juntar Por aquí Esta salsita Ya me había perdido Su nombre Pero ya se me olvidó Es como de De Ay Ahí está Ay no recuerdo Pero está mega rica Que es la que te dan Con el sushi No es la regular Esta soya No es diferente Trae de hecho Mira aquí está otra Trae como que algo Blanquito Y eso A ver vengan No sé Para qué me habla la Katy ¿Qué pasó? ¿Y tu gorra? ¿Y tu gorra dónde está? Póntela Le compramos a esta gorrita Creo que ya ni las grabé Casi no las grabé Allá en el mall Hola Ay Es una Sergi Así Ay Ay Perdón Ahí está A ver Sergi A ver Pero mira Ya así Así quiere traerla Ella Es de los trolls La vas a ensuciar Ya está bien sucio Este De que se queda aquí afuera Se moja Y todo eso Y los pequeños Le echan No sé qué tanta cosa Aquí enfrente A ver si en estos días Lo lavo Con la manguera Es cierto No se me había ocurrido ¿Se cayó? Póntela pues Póntela Póntela gorra No, póntela 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 pues Eso Mira para acá Ay Graciosita esta Así Mira para acá Ay Beso Sí Manda beso Mira Manda beso A ver ven Vamos a limpiarle Esa boquita Pero no quiere Que la limpie Ya le está creciendo Más su cabellito Apenas se lo corté Y ya le está creciendo Un poquito más Ya lo tuviera Como por acá Yo creo Pero se lo he ido cortando Oli Mira Ey Ey Se cayó Se cayó Te vas a amarrar Amarrate pues Ya vengo aquí a mi Relax time Digo yo A mi momento Relax Ven para acá mami Vente para acá Vente para acá ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Este Está un poquito fresco Estos días Por eso me ando limpiando Mi moquito Ahí perdiendo un poquito El glamour Pues nada amigos ¿Cómo están por aquí? Creí que era Domingo Pero no en realidad Hoy es sábado Como que a veces me confundo Y eso que Sergio ya descansa Muchos sábados Este Pero aún me confundo Aún no me acostumbro ¿Qué les iba a contar? Oigan La otra vez ya no les conté El chismecito este De De que me pasó En el carro Les platicé en otro vlog En el nuevo carro de Sergio Bueno no es nuevo ¿Verdad? Es usado Pero O sea Nuevo porque Lo acaba de comprar Hace poco Pues bueno Si se acuerdan Que lo que le pasó A mi camioneta Le salió un montón de humo Ya les grabé Ya que ya no estaba saliendo humo Obviamente Porque cuando le estaba saliendo humo Yo no me quería ni acercar Ya que vi que estaba saliendo Un poquito humo Ya no salía Ya no salía El día me dijo Mami Mi tatuaje Creo que ese día Fue que le dieron su tatuaje Si De ahí De artes marciales De karate Este Pues me metí por eso Bueno me metí por mi teléfono Para hablarle a Sergio Porque yo me bajé Así Abrí la puerta Le dije a Liam Cuando vi el humo Apagué la camioneta Le dije a Liam Desabróchate Y yo ya estaba yendo por Liam Después por Katy Y este Y me quedé así como que en shock Un poquito En shock Pero si actué en bajar a los niños Obviamente ¿Verdad? Como que no me quedé tan impactada Ajá Entonces Ya después como que Reaccioné Y dije bueno Me voy a meter por el teléfono Para hablarle a Sergio Y que le hablo rápido Y que le digo La camioneta está Está sacando mucho humo Ven Bueno la cuestión es que lo llevaron Lo demás ya se los conté En otro vlog Ajá La cuestión es que la llevaron Al mecánico Y todo Estuvo como Una semana Creo en el mecánico Pero como yo no les anduve Grabando vlogs En esos días Pues no se dieron cuenta De eso O no les platiqué Como estuve sin camioneta Sergio ya tenía ese carro Y como era un carro Que la acababa de comprar Pues lo llevó De igual manera Al mecánico Y ese se lo entregaron Más rápido La camioneta Como Bueno no sabía explicarles En términos mecánicos Pero si era un poquito Más complicada La No 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 Dásela Ve por ella Córrele Ve por ella Es que le quitaron la gorra A los perros A la niña Ya fue por ella Mi mamachita Ajá Entonces bueno Tardó más la camioneta Y dije Voy a utilizar ese carro Mientras Les digo Sergio lo había llevado Y como que nada más A un chequeo Que vieran que todo estaba bien Como era un carro Nuevo para nosotros O sea que nunca hemos manejado No sabemos cómo está por dentro Aunque Sergio Antes de comprarlos Siempre los revisa Rhino No seas grosero Qué grosero eres Ajá Cuéntale a mami Cuéntale a mi amor Ajá Este Ajá Él siempre los revisa Y todo Lo poco que sabe O sea no Le llama por teléfono A nuestro amigo Uriel Y así Para Antes de comprar el carro Escucharlo Le da una vuelta Y todo eso Lo que todo el mundo hace Antes de comprar un carro ¿Verdad? Entonces este Pues Pero siempre Pero nunca está de más Llevarlo al mecánico A que lo revisen bien Le metan la computadora Y todas esas cosas Y pues salió normal Entonces Yo me lo llevé Fui a un mandado Y este Estaba Estaba dentro de la tienda Cuando de repente Alguien se mete Y me dice Oh de quién es Escuché que dijeron De quién es un W BMW blanco Allá afuera No escuché lo que dijo Se está liqueando Está sacando humo Pero yo ya traía Como que el trauma Del humo De esa vez Porque si me espanté feo Amigo Si me espanté feo La verdad Entonces Yo me quedé así Y rápido que corro al carro Yo dije ¿Qué es lo que está pasando? Porque no escuché Qué dijo Solamente Escuché qué dijo De un carro Obviamente estaba pasando Pasando algo Y pues mi carro Antes de bajarme Pues yo vi que era El único BMW blanco Entonces Ya que salgo Y un tononal De líquido Azul Así fuerte Pero demasiado Se ve como si hubiera Explotado esa cosa Y se rebotó El líquido Tanto que había Como estaba un poquito De subidita ahí Se veía el líquido Por todos los carros Como atravesaba Y llegaba hasta allá Por allá Donde había una alcantarilla Unas rejitas Un desagüe Y este Y otra vez Como que O sea me acababa De pasar lo de la camioneta Y luego me pasó Eso del carro Le hablé rápido A Sergio Le dije Mira ven Sabes qué El carro tiene así Le hice videollamada Creo que No recuerdo Si ya estaba trabajando Ya había sido de trabajar La cuestión es que Pues llegó hasta allá Tardó un poquito En llegar Porque estábamos Un poco reteradas Bueno como unos Cinco minutos De donde vivo Entonces Este Pues ya Que va Y lo revisa Y todo eso Y pero no había sido Un problema Mecánico Simplemente Creo que Ha de haber sido ¿Qué pasó? Ok Ajá Ok mi amor Sí La pequeña No sé qué hicieron Los perros Que ya se emocionó Ajá La cuestión es que La manguera De donde va La anticongelante Se desprendió Se cayó Yo creo que No la pusieron bien Cuando la estuvieron Revisando en el mecánico Entonces Sergio llamó Y todo eso Y le dijeron Qué hacer Pues que le echara Más agua Y ver si seguía Liqueando Si seguía goteando Y así Y pues que conectara Que esperara Que se enfriara un poquito Y que conectara Nuevamente La manguera Porque era la manguera Que se zafó Se salió De donde De donde iba Ajá Entonces pues otro Otro miedo Otro trauma Que me pasó Pero lo bueno Que este Que me pasó O sea el carro estacionado Porque antes Yo siempre me fijo Que el carro Quede derecho Cuando lo estaciono Este Porque ya me estaciono Mejor Entonces este Me acuerdo que me revisé Revisé adelante Y revisé atrás Que estuviera bien En mis líneas Y no O sea eso Eso pasó Yo creo que me bajé Y estuve en la tienda Cuando Hasta que me dijeron eso Pues hasta que escuché eso Porque dije No ese es mi carro Y pues Y pues nada Esas dos malas experiencias He tenido con los carros Gracias a Dios No ha sido Otra peor Este Sergio Si trata siempre De tener los carros bien Tengo un vaso aquí Tengo un vaso aquí Lo voy a pasar Le voy a tirar el agua Porque Ajá Ajá El siempre trata De tener los carros bien Llévalos al mecánico Con cualquier dudita Los revisa Y todo eso Pero les digo Esos han sido Los malos Pequeños malos momentos Que he vivido Gracias a Dios No tan fuerte Pero sí como que Me he quedado así De wow ¿Qué es eso? ¿Qué estás ahí? Oh, es el gatito Creí que era un ratón Es que miren Aquí En donde vivo Yo jamás He visto Un ratón Donde vivía antes Sí Pero aquí No Igual donde vivía Mi cuñado antes También Él vivía en otro lado Me contaba Que había muchos ratones Por donde estaba la basura Es lo bueno Que aquí enfrente Hay este Hay muchos Hay como que Es el ¿Cómo se podría decir? Es el punto de reunión De los gatos callejeros Porque veo diferentes Pero no todos los veo Ahí siempre Como que ahí se reúnen Yo creo que Ahí van a echar El chismecito Ellos O así Bueno Qué cosas digo a veces ¿Verdad? Ajá Pero bueno Y no veo ratones Lo cual está No Deja mi vaso Ajá Y no veo ratones Lo cual está mega bien Que hay aquí Tantos gatos callejeros De repente yo vengo Y les doy comida La otra vez Ese día No nos comimos Los deditos de queso Que hice Entonces se los di a ellos Se los puse en la noche Y al otro día Ya no estaban Se los acabaron No se los di a los perros Porque luego Como que les da Un poquito de diarrea Disculpen Espero que no estén comiendo Mientras ven este video Y pues es difícil Limpiar así Por eso dije Se los voy a dar a los gatos Los gatos No hacen aquí Y los gatos Son más limpios Ellos Rascan Y tapan Cuando hacen sus necesidades Y los perros Si son un poquito más Son animalitos Que no No tan independientes Como los gatos Pero pues nada Aquí les debía Este chismecito Eso es lo que quería contarles Nada más Pues les digo He tenido He tenido Estos pequeños sustos Pero bueno Son parte de la vida Y eso también Como le platicaba A una de ustedes Como que Me han dado las ganas De estudiar un poquito más Saber un poquito más De mecánica Y este Que les contaba Y pues Que ironía Porque mi papá Es mecánico Y un buen mecánico Amigos No es por presumir Bueno Si les presumo Pero es un buen mecánico Que está súper actualizado Que la empresa Para la que él trabaja Pues lo mandan a cursos Y todo eso Él sabe bastante Y este Y como que Ya con todos estos incidentes Que me pasaron Dije Quiero estudiar un poco En la escuela YouTube Ahí ver videos ¿Verdad? Porque también se aprende mucho Ahí amigos Obviamente no me voy a dedicar A la mecánica ¿Verdad? Pero si no Simplemente saber Como que lo básico Porque yo nada más Sé manejar Es echarle Nunca lo he hecho Pero y Sergio ya me enseñó Como echarle A las llantas No sé ni cambiar el aceite Ni creo hacerlo ¿Verdad? Porque aquí Como que No es tan caro A lo que sé Llevarlo al mecánico Para así Esas cosas pequeñas Ya una transmisión Y todas esas cosas Sí son carísimas Aquí Este Pues aprender Más o menos Lo básico Para no espantarme O como esa vez Que le salió humo Pues darme cuenta Que no era No era Este No era que se había calentado El motor Sino había sido Lo que estaba goteando Lo que estaba liqueando Que cayó Al parecer cayó En algo caliente Dije Sergio Tal vez puede haber sido El motor O un mofle Que está caliente Más cuando cayó el líquido Pues se hizo un montón De humo Y pero pues yo Uno al momento Como que yo dije Yo pensé lo peor Dije Y como ya antes Me recuerdo Que les grabé Unos días antes Este había Habíamos visto Que tenía Ese Que el Sergio Le acababa de echar Este hace pocos días Anticongelante Y pues ya me estaba Marcando lo que no tenía Ajá Entonces yo pensé Que se había calentado La camioneta Aunque ahí marcaba O sea que no Que estaba normal Dentro de lo normal Pero pues bueno Ya fue un susto superado Nada más aquí Quería contarles Este pequeñito chismecito Echarnos el chisme por aquí Porque el día de hoy No les he grabado mucho amigos Pues fuimos al mall No les grabé tanto Porque pues ando viendo a los niños Luego se me olvidó la carriola Y la Katy Que queriendo que la cargara Aquí la anduve cargando Comprando y cargando ¿No me la pongo yo? Ahí está No me cabe Oye está bonita De los trolls ¿Me la pongo yo? ¿Sí? Hola A ver Vamos a sentarnos aquí amigos Y vamos a pedir algo En el restaurante Caliéntalos pues Caliéntalos ahí Allá Allá caliéntalos Ábrelo Ábrelo Ahí pon la pizza Ok Tápale Corre Lávate las manos Oigan Acabamos de ir de shopping No es cierto Miren a la Katy Ahí va con su Ahí va con su carrito de shopping Ok cierra pues Bye 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 Mira Ya se te quemó la pizza Saca la pizza Corre No pero al suelo no Cierrale Apágale Mira aquí vamos a poner el cake Ponlo aquí Aquí o allá Acá mira Vamos a sentarnos de este lado Vamos a abrirle su restaurante Aquí ponga su cake Tu pastel Aquí ponlo pues Aquí mira Aquí Mira vamos a moverte la silla Porque te estorba La cuchara Ok El pastel El pastel Ay con su velita el pastel ¿Verdad? Ok Trae más Trae más rebanadas Correle Más Más rebanadas Ponlos pues Se cayó Ya te ayudo Ok Estamos haciendo pastel Dele 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 Pásale Corre Ábrele Dele Muerte Soprele Soprele Primero Ahora se quita la vela Ahora muérdele Muérdele Pónsela Ponlas de más rebanadas Correle Ponlas ahí Ponlas aquí pues la rebanada Pásale Abre Tú No Cati no quiere que juegue Ay Dios mío Corre Ponlas más Las demás rebanadas Aquí Y aquí Dile quiero Dile quiero El cake Pásale Vas a lavar el cake Ok Cati 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 Hábreme Tengo hambre Tengo hambre Vente aquí Si tienes hambre aquí Mira Para que le pidas a comer Siéntate aquí No Abre las cortinas Pásale ¿Qué ha pasado? Primero ¿Dónde? ¿Puede? ¿Puede? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? No Pues entra No sé No sé ¿Qué le pides permiso? ¿Vas a entrar? ¿Qué es eso? Ey Deja que pase a tu hermano Sí No sé No sé por qué Serían raros Raros los colores A ver si se los muevo Cuando los esté editando Ya me sirvieron Me estaban sirviendo El pastel Los pequeñitos Ya cantaron El happy birthday Happy birthday Dear Liam Happy birthday to you Sáplele primero Te vas a quemar Quita las velas Quita las velas Y no te vas a quemar Yay Bravo Dígame ¿Me la pasas? ¿Me la pasas? Dile Gracias señora Gracias señora No 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 ¿Estás comiendo? Dale loca a ti Dile Tenga señora Gracias señora ¿Qué? ¿Puedes? Sube tu pie Sí, no te abra ¿Te ayudó? No Otra vez sí para atrás Happy birthday to you Happy birthday dear Kathy Happy birthday to you Bravo Sáplele Y ahora quita las velas Que le muerda Que le muerda Muérdele Muy bien Muy bien Bravo Que lo parta Que lo parta A ver Pártelo pues Que lo parta Que lo parta Happy birthday to you 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 Andamos aquí En Ya me puse pijama De hecho Mis pijamas navideñas Amigos Estamos aquí En las hamacas Tenemos dos Pero Aquí estamos los tres Dile hola amigos Hola amigo No puedo comprar un de ese No le pegues a tu hermano grosera Por eso te puse los pies aquí Pues Ay Dios mío Pues aquí estoy con mis pequeños Un ratito Está fresco El día de hoy Me quiero traer una cobija Para aquí afuera Y lo bueno que Tengo el árbol Aquí a un lado Es que me puedo Mecer Entonces pues está algo fresco Me quiero traer una cobija No, una sueta Una cobija Estoy así con mi mango larga Me puse mi pijama navideña Y pues nada Planeaba escaparme Allá adentro están viendo Las peleas de la UFC Sergio y mi cuñado Y a mí me aburran de repente Un poquito Este Entonces me vine para aquí afuerita Me le quise escapar a los niños Tener mi momento relax Le digo yo Mi momento de De amor y paz No, no de amor y paz Mi momento de paz Pero Me cacharon mis hijos Cuando venía yo Para aquí afuerita Bueno amigos Los dejo Y pues ¿Qué es eso?